Bienvenidos a un nuevo video de La Esquina de los Campeones. Dos futuros campeones mundiales se enfrentarán en el año 2000, pues México y Argentina enfrentaban a dos de sus jóvenes en busca de grandes retos. Sergio Maramilla Martínez representaba a Argentina y con un récord invicto salía por primera vez de su tierra natal a combatir. Martínez desea estar destinado a la gloria y a convertirse en campeón mundial. El joven de 24 años decía no temer a nadie, quería comerse el mundo y eso incluía tener que combatir contra la élite del boxeo mundial. Y con la élite me refiero por supuesto a todo el repertorio de guerreros que incluía el pugilismo mexicano. México en esta ocasión era representado por el tijuanense Antonio Margarito, jovencito de apenas 21 años de edad, pero que había nacido sin duda con la sangre guerrera azteca, y a pesar de contar con algunas derrotas en su récord, nadie podía ignorar la peligrosidad del tornado de Tijuana, a quien se le había enseñado desde la cuna el estilo mexicano puro, ese estilo agresivo que tantas glorias le ha dado al boxeo mexicano, el estilo perfecto para hacerle daño a un peleador habilidoso y escurridizo como el que tenía Maravilla Martínez. La pelea en la categoría welter estaba preparada, y ambos peleadores tenían la oportunidad de dar un paso al frente en sus carreras, demostrando que estaban listos para ser campeones del mundo. Llegó el día 19 de febrero del año 2000, México y Argentina chocaban a dos de sus prospectos para ver cuál tenía más talento, y para ver cuál tenía el mejor pedigree boxístico. El pleito daba comienzo con un ritmo bastante alto, donde el argentino era quien boxeaba y el mexicano era quien perseguía y forzaba el choque, de inmediato se podía apreciar la mayor velocidad de Maravilla Martínez, logrando aterrizar buenos golpes sobre Margarito, pero este absorbía sin inmutarse, seguía acechando al argentino. El oriundo de Tijuana poseía una pegada mucho más fuerte y la aprovechaba cada vez que podía, conectando menos golpes que su rival pero notoriamente más dañinos, hasta que en una oportunidad castigó con una grandiosa combinación con la que casi sacaba Martínez del enzogado. El referee contaba la caída y Maravilla se recuperaba de inmediato sin parecer lastimado, pero era evidente que ya había sentido la pegada del mexicano, haciéndolo caer en cuenta que no era lo mismo pelear contra otros peleadores que pelear con peleadores de México. Pues la reyerta continuaba y Maravilla parecía totalmente recuperado del primer episodio, demostrando buenos lapsos donde castigaba y se movía con una agilidad relampagueante, dando muestras de un boxeo bastante pulido, pero al tornado de Tijuana seguía en su plan, y castigaba con sus pesadas manos el cuerpo y la barbilla del sudamericano. Este seguía moviéndose y usando sus largas manos para impedir que Margarito le cortara el ring y se acercara, pero por momentos no lo conseguía y se veía sorprendido por buenos golpes que claramente le sacudían el cuerpo. Maravilla Martínez por momentos se mofaba un poco con su estilo e incitaba al de Tijuana, pero este aprovechaba y seguía lanzando dargos que encontraban el cuerpo y el rostro del Maravilla, quien cada vez se veía más agotado y lastimado, tanto así que ya los pies le temblaban a cualquier golpe recibido, pues tanta presión de Tony Margarito le estaba cobrando factura, y jamás en su vida había peleado a este ritmo tan infernal como el del estilo mexicano. Claro que este seguía intentando continuar en el combate y lanzaba puñetazos que alguna que otra vez encontraban su destino, hasta que el tornado de Tijuana volvió a propinar un infernal derechazo que puso en malas condiciones al argentino. Este se recargaba sobre las cuerdas intentando sobrevivir, pero una seguidilla de golpes certeros sin respuesta no dejaba alternativa al referee que intervenir y dar por concluida la pelea. Y es que nadie duda de que Martínez siempre tuvo un gran talento, pero como dije antes, no es lo mismo enfrentarse a boxeadores de otros países que enfrentarse a mexicanos.